El principal activo que tenemos en McDonald's es nuestra gente. Por eso, obtener el certificado de modelo de certificación de la igualdad de género de AENOR representa un reconocimiento a la labor desarrollada por recursos humanos que nos indica que estamos trabajando en el camino adecuado, creando un buen entorno de trabajo inclusivo y respetuoso. Para McDonald's la plena consecución del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres es un compromiso fundamental en el que llevamos varios años trabajando. Dentro de nuestra cultura corporativa siempre ha sido de vital importancia trabajar para la integración y la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. En procesos de selección y contratación, formación y promoción, planes de conciliación, lenguaje no sexista e inclusivo, etc. El plan de igualdad de McDonald's es transversal y dinámico. Evoluciona en función de la realidad, previene la discriminación y reafirma el compromiso de McDonald's por garantizar la igualdad de derechos sin distinción por motivos de raza, sexo, idiomas, procedencia, religión u otros factores. A su vez, previene la brecha salarial mediante un seguimiento periódico de la remuneración con perspectiva de género. Como próximos pasos seguiremos trabajando para ampliar todavía más nuestro plan de igualdad y extenderlo a todo el sistema McDonald's. Un objetivo para el cual contamos con el apoyo de nuestras franquiciadas y nuestros franquiciados. Seguimos trabajando, el momento es ahora.